El arco de la política Este es el bicho, fuera, fuera, no se enfermo Fuera gato, fuera, digo, fuera bicho Pato Bullrich en realidad vendría a ser ahora un pato criollo ¿Se podía jugar con visitantes Boca y River? Sí Vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor Al lado de tener 20 presidentes, 8 organismos internacionales Y todo lo que implica en seguridad eso, ¿no? Podrían probar poniendo una organización de eventos Porque no pudieron con uno, no van a poder con el otro Nos encontramos en el próximo Fuera de Foto